bueno muchachos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más esta vez ya bueno estamos en el día 46 exactamente y seguimos en el proyecto jumper ahorita por lo menos ya este bueno estamos ahorita recolectando y guardianes ya yo creo que deberíamos un poco quitar esto de guardianes ya para venir más tarde no hace que lo vayan a hacer ahorita no entonces bueno ya venimos más adelante con esos guardianes ya pero por ahorita estamos viendo que noxius la alianza que nosotros hemos quemado en estos días está haciendo otra fortaleza por los lugares más lejanos no entonces bueno ahorita lo que tenemos que hacer es crear una fortaleza al lado estamos esperando que ya se logren llegar a los al millón tenemos 997 créditos entonces bueno ya estamos a punto de llegar al millón entonces aquí lo necesario es que este nosotros vayamos avanzando aquí bueno por lo menos en la expedición hemos llegado al nivel 50 en este lado ya deberíamos estar haciendo lo de telfleda aquí estos cofres para nosotros ir avanzando ok si nosotros no avanzamos en estas cabezas legendarias de por lo menos este el fleda que nos da unos buff buenísimos no este vamos a estar aprovechando todo lo que nos da esta comandante entonces bueno aquí podemos gastar una cabeza para telfleda y por aquí vamos a estar teniendo en estos cofres también tenemos bueno no sale ni una telfleda no puede ser que sea eso posible pero ahí lo estamos viendo vamos a este con dos llaves que tenemos aquí de equipamiento vamos a abrir los tenemos por aquí aceleradores recursos también tenemos aquí por favor un martelazo nada nada de martelazos nada de nada entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente avanzar como podamos que hay aquí lo que tenemos ahora es que estoy hasta a punto de mejorarse así que lo aceleramos un poco esperamos que se termine de hacer aquí con esta misión del monumento ya nos faltaría un día con 10 horas nada más y aquí ya tendríamos que más o menos chicos más o menos como en tres días ya se están abriendo los pasos principales e importantes de este proyecto jumper ya por fin después de 46 días ya podemos estar diciendo que aquí vamos a tener ya esté abierta las puertas a la zona más importante de el reino que va a ser la zona del rey min show ok aquí lo más importante es que éste entre en las alianzas principales las tres alianzas que hemos venido esté hablando del principio que van a ser es país y es país y sky leyendo sky y éste dije es país y leyendo y evil no son esas tres porque también tenemos titan y bueno aquí lo importante es que chicos entre en tres alianzas porque esto se va a ver un colapso total en lo que entre las tres e incluso hay reinos que nada más tienen dos alianzas en las zonas del rey entonces nosotros como para bueno vamos a tratar de acomodarnos que sean tres alianzas pero de todos modos ahí vamos a ir viendo cómo le vamos avanzando y cómo vamos entrando a esa zona que es la zona más importante del reino porque bueno ahí hay nodos más altos ahí nodos de gemas más altos hay bárbaros a nivel 25 en aoe se pueden hacer en manadas entonces se puede hacer esa acumulación de bárbaros en modo que es lo más importante para una persona súper súper activa aquí en el cañón del ocaso hemos quedado de 70 bueno antes quedábamos de 50 de 60 ahora quedamos de 70 aunque bueno hoy es martes no tenemos esas tres cabezas legendarias pero ha sido por el evento de ceremonia del cargo en la cuenta principal yo imagino que son 13 cabezas que lo que nos dan en el nivel infierno en el nivel más más este difícil hay fíjense aquí ha quedado que haya quedado bad body algunos por ahí se han llegado 8 horas de aceleración ojalá pudiéramos llegar que empache quedado de cuarto en la clasificación de el cañón del ocaso quasar bankai o con ella quedado de sexto o con y también está muy fuerte chicos en el cañón ahí lo estamos viendo y después están bueno este de nkna también arias kaotang y big man no que más tenemos por aquí bueno hoy hemos hecho unos guardianes pero así rapidito chicos y bueno creo que no hemos subido si bueno y lo hemos subido hay un puntito más así que vamos a mejorar esa furia por ahí de resto no hemos avanzado más nada lo que sí tenemos es que con el evento del cargo a fíjense los libros que nos han dado por aquí esto para nuestra cuenta principal la verdad es que no sería nada importante pero aquí sí chicos aquí sí es muy importante que tenemos 10 horas tenemos más recursos tenemos aquí creo que 600 gemas y eso ya nosotros lo vamos a aprovechar o lo podemos subir en cualquier momento allá arriba llegamos a las 53 mil si llegamos a las 53 mil gemas preparados ya para el más que gemas aquí tenemos una llavecita dorada más aquí una hora más y vamos a gastar no vamos a gastar esa llavecita cada vez que nos sale una llave chicos vamos por ella vamos a tratar de tener a un comandante por aquí bueno ese chida la verdad es que no me gusta para nada pero bueno ahí lo tenemos y qué lástima que no han sacado más comandantes de recolección legendario solamente hay 3 bueno así está esto un libro 41 libritos por aquí 4000 de xp y chicos por aquí ya con lo demás es x ok porque bueno cada cabeza de las otras comandantes la verdad es que no son tan 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 importantes aquí sería bueno que en algún momento lo pudiéramos mejorar a tutmosis pero me parece que va a ser un poquito más difícil no nos vamos a demorar un poco más aquí vamos viendo que lo que podemos hacer salud de arquero esto de recolección que no nos importa mucho ataque de caballería arquero ataque de infantería que tenemos con nuestro comandante épico no aquí bueno necesitamos unos guantes necesitamos unos guantes y un casco no azul o morado veamos qué podemos hacer un casco azul o morado vamos a abrir estos materiales que tenemos aquí hemos ganado aquí esto también por fin hemos hecho la fortaleza bárbara chicos y qué difícil es hacer la fortaleza bárbara uff qué difícil si no lo hacemos entre varios no lo hacemos ok no lo hacemos entonces es importante que vayamos haciendo la fortaleza bárbara cuando podamos chicos es una recomendación desde el principio para todos bueno aquí tenemos para sacar algunos equipamientos azules por lo menos que le podríamos sacar si hay algo de casco o de guantes podríamos estarlo viendo a ver veamos casco o guante casco o guante por aquí creo que casco ataque de infantería 4.5 bueno podríamos estarlo haciendo pero guantes a ver veamos esto ataque arquero esto nos da salud de caballería y esto nos da ataque de infantería estos guantes bueno si tenemos para hacer si tenemos para hacer pero veamos antes si tenemos por aquí algunos fragmentos tenemos uno de salud de caballería no aquí de arquero y nos faltaría de infantería no aquí estamos viendo que no tenemos nada absolutamente nada de este guantes ni de casco de fragmentos así que vamos a tener que hacerlo completito que íbamos a hacer a ver cuánto nos da quiero 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 ver otra vez chicos esto nos da a ver el casco nos va a dar ataque de infantería 4.5 y el guante creo que nos da 4 nada más si entonces mejor hacer el casco que hay el casco de infantería entonces vamos a elegir los 30 de una vez por aquí 30 y abrimos el casco de infantería chicos que es este sí aunque bueno es un caco que no no lo veo tan bien no no lo veo tan bien pero bueno vamos a ver si lo podemos hacer si lo podemos hacer a no vamos a crear los planos para ver si lo podemos hacer o que veamos guau no lo podemos hacer no lo podemos hacer todavía a ver este ataque de infantería veamos que lo que nos hace falta 29 y 16 bueno nos hacen falta 14 materiales más por aquí entonces este sí 15 materiales más azules nos faltarían así que bueno todavía no lo vamos a poder hacer ok con martel que tenemos bueno como arte tenemos que todavía nos hace falta el casco y el guante para estar saliendo con bueno estos dos comandantes siempre entonces bueno eso es lo que tenemos ahí por estos lados vamos a tener bueno la crisis de celulite la vamos a hacer mañana inicio de sesión élite de academia tenemos este evento que bueno esto es para guau sería bueno de verdad si logramos nosotros en estos días hacer estos seis días que están aquí vamos a tener todas estas recompensas que tenemos aquí ya programado que hay sobre todo estas 650 gemas y estos libritos también pero claro las recompensas no están tan 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 full pero me parece que no tenemos aquí seis días me parece que no tenemos seis días y me parece que no lo vamos a poder lograr que hay de todos modos podemos acelerar es que esto es una hora aquí son vamos a suponer que sean dos horas tenemos bueno cuatro horas aquí 27 horas y 3 x 13 horas que bueno 3 x 13 horas podrían ser unos 24 creo que unas 30 horas por aquí no 33 39 horas creo y me parece que no 39 horas no nos van a servir para aumentar la velocidad de esto así que ahorita chicos estamos en sufriendo prácticamente ok por los aceleradores con la aceleradora estamos sufriendo porque si nosotros venimos para acá miren los recursos que tenemos aquí podemos mantener yo creo que una mejora por mucho tiempo de todo esto ok y bueno si lográramos hacer esto es que este tener también ese atributo ahí ya avanzado sería muy bueno para nuestras marchas nuestras tropas e ir mejorando todo eso no y bueno ya mañana vamos a hacer la crisis de ceroli por ahora nos mantenemos así yo creo que con zunzu no llegaríamos al nivel 52 veamos si podemos 52 uff si llegamos al nivel 52 chicos vamos a ver que este que le ponemos por aquí aquí tiene aumenta la defensa entonces guau aquí tendríamos salud esto hay que hacerlo y la defensa no estos tres hay que hacer los chicos esto trae que hacerlo para estar teniendo lo máximo de atributos con nuestro zunzu esto tiene que seguir subiendo para estar teniendo un zunzu muy muy bueno que hay mucho estado entonces lo máximo y lo que estamos gastando ahorita con libros aquí es en zunzu lo más importante que estamos ahorita teniendo ok entonces este bueno yo creo que ya hemos logrado los el millón de puntos para hacer esa fortaleza veamos veamos ya está un millón tres mil puntos así que ya podemos ir a hacer esa fortaleza pero este vamos a ver no vamos a esperar los compañeros cuando ya se dirían para allá que bueno los compañeros son los que están ahorita en esta construcción force fortaleza a quemar es ésta pero debemos estar pendiente de dónde van a estar poniendo la fortaleza para ir para allá no ok vamos por acá creo que no tenemos nada que hacer veamos el periódico el periódico de hoy ok aquí salió un gobernador asiático y bueno por aquí tenemos una velocidad recolección de alimentos de un 3 por ciento no de resto bueno estamos un poquito más sencillo por aquí a ver creo que eso es todo no chicos creo que eso es todo no tenemos más nada importante veamos aquí ok desbloqueamos ese cofre tenemos esos 45 minutos por aquí también aprovechados y ahí vamos avanzando también en los pergaminos de lucerna en modo free no ojalá lo pudiéramos aprovechar en modo pay pero no no lo vamos a hacer así estamos chicos creo que el día de hoy fue algo como que tranquilo no el día de hoy no tuvimos algo así como para decir bueno fíjense todo lo que han hemos cortado por aquí chicos todos éstas como se llama todas estas banderas que han creado por aquí chicos para hacernos un poco de daño noxius todavía están por ahí ya bueno en cualquier momento empezamos a construir y empezar a avanzar por todo esto que sea lo que sea vamos a tratar de hacer más banderas por aquí que de verdad se puede estar aprovechando todos los territorios alrededor para estar teniendo que las granjas puedan meterse en otras alianzas que los pueden estar ayudando mucho mucho importantísimo chicos entonces lo que vamos a tener por aquí es el cañón del torneo del ocaso que bueno aquí otra vez se van a estar enfrentando entre todos ahí está de primero arturo y demostrando que bueno al principio yo la verdad es que aquí dudaba de belisario chicos porque belisario está aquí si belisario es un comandante que bueno pasando el tiempo es un papel totalmente ok pero da la situación que lo hemos visto con varios aunque bueno aquí no lo estamos viendo aquí aquí tampoco lo estamos viendo con kenpachi lo estamos viendo con kenpachi estamos viendo con no tampoco aquí aquí tampoco y aquí tampoco y aquí sí bueno para que ustedes vean que bueno los tops están usando a belisario no sé por qué pero la verdad es que belisario está muy top en el cañón no bueno es que nosotros podríamos ir a verlo pero bueno aquí lo que queremos es subir esto claro aquí no vamos a poder subirle a full de todos modos vamos a lanzar esa 6 más y chicos 66 por ciento que vamos subiendo con el crítico ahí veamos que tiene belisario chico porque belisario tiene que tener algo no tiene reducción de ataque 30% reducción de 20 30% y factor daño directo 450 también tiene por aquí daño adicional a bárbaros que esto se desperdicia estabilidad en la tercera tenemos bono de defensa de caballería 15 bono de velocidad de marcha 25 ese bono de defensa de caballería está bien junto con ese bono de defensa de 30 da una buena defensa bono de daño 25% y por aquí la pericia lo que hace es aumentar el porcentaje de la defensa un 30% de la primera entonces este bueno aquí también tiene una velocidad de marcha las tropas un 50 por ciento de 25 pasa 50 12 bueno todavía no me sigue no me sigue causando una sombra este comandante yo todavía lo sigo viendo como un comandante de papel ok lo que si es un comandante que vale la pena es un zunzu un bidjorn un inotep un kusonoki pero de caballería la verdad es que al principio la caballería yo diría que lo único que vale es el minamoto chicos si ustedes se quieren ir por caballería desde el principio tienen que invertirle dinerito entonces chicos este bueno ya hemos tenido varias mensajes de lo que hemos tenido ayer con respecto a el proyecto jumper que nosotros podríamos estar teniendo más adelante pero ya nosotros creándonos una cuentita no aparte creándonos una cuenta por ahí y de la cual sea que la comunidad aporte para esta cuenta ok porque si nosotros no tenemos como hacer una ballena si vamos a hacer si vamos a iniciar otro proyecto jumper ya tendríamos que hacer una ballena financiada porque chicos no vamos a tener nosotros esta situación de que bueno no tengamos en sí al principio se ofrecieron muchas personas para hacer ballena y después ninguna era resulta que salieron otras ballenas y esas otras ballenas fueron las que tuvieron a favor del proyecto si no fueran por ello la verdad no tuviéramos absolutamente nada nada de poder en esta zona que es la zona del 3218 no queda además decirles que están todos invitados tenemos un reino que todavía tiene 45 días pueden estarse ustedes todavía iniciando una cuenta y yendo con la actividad que tenemos nosotros aquí ustedes podrían llegar muy muy lejos que no es necesario chicos que ustedes comiencen con nosotros en un jumper sencillamente ustedes de una vez pueden estarse creando cuentas personas compañeras hispanos suscriptores de canal y bueno pueden estar subiendo en este reino junto con cada uno de nosotros ya que todos somos hispanos no que es lo más importante de este proyecto entonces este bueno eso es lo que hemos tenido hoy en esta situación bueno vamos a estar mejorando estos bueno si lo mejoramos creo que no va a salir porque aquí está activa la estación de mensajería pero vamos a mejorar lo igual ok vamos a ponerle aquí estos estos minutos estas horas estos cinco minutos y chicos ahí ya tenemos más de cuatro por aquí aquí ya no podemos aquí bueno podemos acelerar esto con estas aceleradoras de construcción 10 minutos le ponemos ahí ese minuto y listo por ahí ponemos nuevamente catapultas 10 horas 15 horas 10 horas 15 minutos y aquí podemos también acelerar esto para que nos dé más tropita chicos que necesitamos ahorita tropa y tropa y tropa ya que el enemigo se ha venido con mucha fuerza y nos ha venido causando todos esos malestares que bueno todavía lo estamos sufriendo que el muro todavía nos falta 200 flechitas para hacer el muro aquí con respecto al castillo aquí tendríamos que gastar 7 mil gemas para llegar al número al si al nivel número 18 que se dice fácil pero no es tan fácil chico es algo que bueno si causa que hablar ok granja 18 estoy haciendo los edificios que están más bajitos chicos estoy buscando cuáles son los edificios más bajitos que tenemos para aquí está esto va a durar siete horas no antes que nos vayamos lo volvemos a completar y volvemos a hacer para estar aprovechando esto hasta mañana esto yo creo que aquí también lo podríamos nosotros acelerar si es que no nos han ayudado tampoco aquí a full entonces si lo podríamos aprovechar creo que sí bueno aquí chicos ya bueno vamos vamos yendo para estos lados uff tenemos aquí para seriar un jugador ok vamos a aquí ayuda quemar vamos a irnos a hacer tp para acá chicos vamos a bueno vamos a lanzarnos mejor dicho vamos a traer todas nuestras tropas para estar agua o que se apuren estas dos chicos que ya esté bueno arturo está por aquí y él lo está por aquí para ir avisando no para ir avisando que estamos por aquí y abc nos ha respondido y a ver vamos a ver qué nos dice yo le digo migra por favor cuando puedas está seguro me dice estate seguro le dije es una fortaleza es una fortaleza para sacar un pasaporte muy chicos bueno chicos bueno la verdad es que no quisiera golpear a este personaje ok no no quisiera pero bueno yo me imagino que ayudaba a la causa no y ha ayudado a que nosotros nos desperdiciemos desperdiciemos lo que nosotros estamos intentando obtener ok hemos desperdiciado muchos recursos en estarnos defendiendo estas personas y ahora me dicen que necesitan un pasaporte si es por mi bro yo yo se lo doy ok nos han hecho daño pero ya han aceptado que han perdido han aceptado chicos que no se pudo avanzar más entonces este bueno lo que vamos a tener aquí es que ya están pidiendo prácticamente que se están rindiendo no con esto es una fortaleza que le queda va bueno tengo que tengo que llamar tengo que llamar a las personas chicos y decirles esto para ver qué se decide ok porque podríamos estar gastando los créditos de aquí si es que ya no los gastaron bueno chicos vieron cómo se dan las situaciones de repente estoy viendo el mensaje de abc y bueno pasa esto no pero voy a cortar el vídeo y vamos a ver que lo que ha pasado mañana va a estar viniendo para que vamos a estar gastando vamos a estar gastando incluso esos créditos no si ellos quieren un pasaporte pues que vamos a hacer ya tenemos que es verdad lo que dice hielo mira si esa persona tuvo para subir en el top a ver si esa persona tuvo para subir en el top hasta el top 3 con 19 millones de poder perdón si 19 millones de poder puede comprarse un pasaporte fácil ok entonces así va a quedar esto ya mañana les traigo la historia de lo que va a seguir aquí chicos nos vemos chao chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.